Música Dando vuelta en cada cuarto de la casa estoy Esperando el sonar del teléfono El silencio me atormenta porque tú no estás Al no verte y no tenerte quisiera oírte hablar El silencio me atormenta porque tú no estás Al no verte y no tenerte quisiera oírte hablar Y espero tu llamada con deseos de oír tu voz Pero vuelan las horas y en silencio sigo yo Suena teléfono ya que quiero escuchar su voz Que estoy muy triste aquí en esta soledad Y el teléfono no quiere sonar Que estoy muy triste aquí en esta soledad Y el teléfono no quiere sonar Suena teléfono por favor Que con ella quiero hablar Para decirle que aquí la espero Que mucho, mucho la quiero Para decirle que aquí la espero Que mucho, mucho la quiero Que mucho, mucho la quiero Y espero tu llamada con deseos de oír tu voz Pero vuelan las horas y en silencio sigo yo Suena teléfono ya que quiero escuchar su voz Que estoy muy triste aquí en esta soledad Y el teléfono no quiere sonar Y el teléfono no quiere sonar Que estoy muy triste aquí en esta soledad Y el teléfono no quiere sonar Suena teléfono por favor Suena teléfono por favor Que con ella quiero hablar Para decirle que aquí la espero Que mucho, mucho la quiero Para decirle que aquí la espero Que mucho, mucho la quiero Suena teléfono Suena teléfono No puedo seguir en esta soledad Suena teléfono No sé qué hacer sin su presencia Sin su voz Suena teléfono Si tan siquiera me llamara Suena teléfono Ah, está sonando Suena teléfono Aló Eres tú mi amor Deseaba tanto hablar contigo Necesito que vuelvas pronto Suena teléfono Te quiero, me haces falta Por favor vuelve Suena teléfono